Viajando por Radio, con la conducción de Alberto Pérez y Tomy Sánchez de Bustamante. Muy bien, seguimos en nuestro programa y por supuesto contarte y viajar, en este caso, con la música. Porque la música tiene mucho que ver también con las acciones que las compañías están haciendo durante todo el año. Y en este caso la música emparentada a la cerveza, en este caso a Budweiser, nada más y nada menos. Porque están presentando una campaña que es global para apoyar a artistas emergentes. Estoy con Francisco Rampone, Brand Manager de Budweiser, que nos acompaña ahora en nuestro programa y que, por supuesto, ya saludamos. Francisco, ¿cómo te va Alberto? Te saluda. ¿Cómo estás Alberto? Con gusto, gracias por la invitación. Bien, ¿vos? No, todo excelente. La verdad, retomando después del feriado, trabajando acá en la oficina con todo el equipo. Bueno, buenísimo. Francisco, contame un poquito cómo es este proyecto que están realizando y que tiene que ver con grupos emergentes. Exactamente. Si querés, voy primero al inicio. Déjame ir hacia atrás, un paso atrás, para contarte cómo se origina todo esto, ¿no? Antes de contarte el programa en sí. Budweiser es la cerveza, creemos nosotros que es la cerveza, y estamos seguros de que es así, es la cerveza referente de la música, ¿no? Es una cerveza que se asocia con la música hace muchos años ya, para que te des una idea, un dato de color. Budweiser fue el sponsor del primer Lollapalooza en Chicago, en 1991. Entonces es algo que se remonta a varios años hacia atrás. Viniendo ya para algo local, en Argentina, Budweiser fue sponsor del Lollapalooza en 2019, fue sponsor del Lollapalooza este año, después de la pandemia, ¿no? Estuvimos ahí esperando para poder festejar todos juntos la música. Y un poco lo que nos propusimos es, somos la cerveza referente de la música, no solamente esponsoreando festivales, sino también intentando acercar a los músicos la posibilidad de tocar. Y ahí nace esta acción que justo me consultabas. Bueno, el lema de esta campaña, en realidad, es la música en tus manos. ¿Por qué? Es una gran pregunta. Global, vos comentabas, esto nace de una campaña global y después lo llevamos a una campaña local que nos parece más relevante. A nivel global, la campaña Yours to Take, que justamente es en tus manos, lo que trata de demostrar o de comunicarle a los consumidores que Budweiser impulsa a diferentes creadores o artistas del mundo a superar sus miedos, superar a los pesimistas e ir por sus sueños, ¿no? Ese es un poco, y Budweiser te acompaña en ese momento donde vos tenés que superar esa barrera e ir a por tus sueños. Entonces, en este comercial de Global, cuyo cantante es Anderson Pack, que es un cantante recontra conocido, ganador de Grammys en Estados Unidos, suman otros creadores y artistas de todas partes del mundo, y ahí logramos, por suerte, incluir un artista argentino que es Lara 91K, un artista de la escena alternativa que está en franco crecimiento. La verdad que Lara está haciendo muy buenos trabajos, está siendo muy reconocida. Logramos sumar a Lara en este comercial. Es de Pinamar, ¿no? Lara. Exactamente. Ella es de Buenos Aires, tengo entendido que es de Buenos Aires, pero toda su infancia y su adolescencia la pasó en Pinamar. Entonces, su crecimiento musical también es de ahí. Ella empezó tocando en bares de Pinamar como su primera instancia, digamos. Así que la pregunta es certera. Lo que dijimos es, bueno, ya logramos, el primer paso fue lograr que esto cobre la relevancia en Argentina, incluyendo un artista argentino, ¿no? Que es Lara, que superó, que arrancó tocando en bares de Pinamar y hoy, como te digo, está tocando, tiene cientos, miles de oyentes mensuales en Spotify y está logrando algo muy lindo, que es tener un público afín o que le guste tu música, ¿no? Entonces, ya tenemos a Lara. Lo que necesitamos ahora es lo que nos planteamos nosotros como marca o como equipo, en verdad, porque es siempre lindo mencionar que siempre atrás de cada marca la gente piensa que la marca es algo intangible y, en verdad, son personas, ¿no? Atrás de una marca, cada marca. Entonces, lo lindo acá que queríamos contar es, entre nosotros en el equipo, nos planteábamos, junto con la agencia, nos preguntábamos, ¿somos la cerveza, como vos decís, la música en tus manos? ¿Somos la cerveza que pone la música en tus manos? Bueno, vamos un paso más. ¿Por qué no invitamos a los artistas como Lara, que están empezando a tocar, como Lara en su momento en Pinamar, y los invitamos a subir su video y darles la posibilidad de tocar en vivo en un show? Y no solamente que su música, no solamente invitarlos a oír o a disfrutar de Lollapalooza, como invitamos a cientos de personas a Lollapalooza, sino también invitar a músicos a compartir su música y intentar encontrar el nuevo artista Badu Ayser, ¿no? Que es un poco el objetivo, en verdad, es darle la posibilidad a alguien de convertirse en artista en un show, en este caso en camping, ¿no? En Recoleta, pero puede ser, digamos, el objetivo final es encontrar al artista y darle la posibilidad a alguien, ¿no? Creo que eso es lo más lindo, ¿no? Poder darle la posibilidad a alguien de convertirse en artista. Ya, según me contabas, participaron muchos en una web que anotarse, artistas emergentes, se pueden seguir anotando, ¿no? ¿Hasta cuándo? Y contame cómo es la web para que los artistas se inscriban. Perfecto. La web es baduaiser.com.ar barra badstage. Igualmente después lo escribimos, ¿no? Pero badstage, que sería como escenario bad, ¿no? Sería como la traducción literal. Pueden subir tanto sus videos como votar, porque también los que votan tienen premio. Acá queremos incentivar no solo a que la gente suba su video, sino que el resto del público vaya y vote y escuche nueva música también. Queremos incentivar a que la gente suba su nuevo video para convertirse en artistas y todo el resto, por gente como yo, que quizás no somos hábiles tocando un instrumento o cantando, entonces los invitamos a votar para que escuchen nueva música, para que voten a su favorito y para que ellos sean los que eligen también al nuevo artista. Tanto para los músicos como para los votantes, la fecha límite es el 10 de junio. Ah, bien. Todavía falta bastante. Sí, por suerte tenemos tiempo, porque también lo que necesitamos ahí es algunos días para que el artista ganador se pueda preparar. Entonces el 14 de junio anunciamos el cantante, la cantante o la banda, porque puede ser una o más personas, una banda cuyo tema original fue el más votado, ese es el objetivo, y llevarlo como al frente en un show el 25 de junio. Y Francisco, ¿y quiénes pueden votar? Porque también los artistas van, se presentan, suben su música, la ponen, listo, la suben y ahí están. Pero ¿quiénes votan? Cualquier mayor de 18 puede votar, eso es lo interesante. Cualquiera que tenga ganas de escuchar nueva música o de acompañar a un, si es un amigo o un conocido que está subiendo un video, ya sea por una razón o por la otra, o alguien que solamente vaya porque se quiere ganar los premios, lo cual también está perfecto. También lo incentivamos a que entre a la web, para los que votan hay premios, tanto merchandising exclusivo como entradas para camping durante todo el año, todo lo que queda del año tenemos entradas para quienes voten, para sortear entre quienes voten. Bueno, me contabas que ya se inscribieron, ¿cuántos hasta ahora? Y ya tenemos más de 50 videos. ¿50? Sí, más de 50 videos. Y cuando vemos los votos, tenemos miles de votos ya. Tenemos algunos videos que ya tienen más de 500 votos, entonces estamos hablando de más de 1.500 votos a esta, digamos, recién comenzada la acción. No creo que el comienzo fue bueno. Vemos entusiasmo y lo más lindo, como te decía antes, como somos personas detrás de la marca, lo que más nos entusiasma a nosotros, estoy acá con Juli, acá en la oficina, y lo que más nos entusiasma es cuando vemos... Perdón, ¿con la señora Julieta Grimaldi estás? No, no, Juli no. Ah, bueno, no. Amiga nuestra, además, bien, bien identificada con la marca, ¿no? Sin duda, no, Juli es una genia, Juli Grimaldi, una genia. Estoy acá con Juli del equipo de Advisor, Juli Calca, y hacer, incluso, como te decía, nos entusiasma tanto esta acción personalmente que ayer feriado estábamos viendo videos, compartiendo cosas de bandas que subieron, y lo que te digo que nos parece muy bueno es cuando vemos que una banda no solo sube, o artista no solo sube su video, sino que después vemos que en sus redes incentiva a la gente a votarlo y les pide, por favor, que quieren comer. Eso es lo que más nos gusta, ¿no? Ver eso de la gente formada con la posibilidad de poder tocar. Eso es lo que nos parece que está buenísimo y lo más lindo que nos llevamos de esta acción, ¿no? Federico, la verdad que queríamos dar cuenta en nuestro programa de esta acción de Budweiser, porque, bueno, desde este viaje que hacemos nosotros en nuestro programa, que puede ser virtual, y que en este caso tiene que ver con estas actividades que realizan las compañías, está muy bueno poder contarle no solamente a la gente que nos escucha, sino también a los que nos ven a través de las redes sociales, la posibilidad de que participen todos los jóvenes, y especialmente los jóvenes underground, como decíamos en una época nosotros, los underground, ahora son los emergentes. Yo no tengo nada de esa alternativa para, bueno, participar y estar en esos shows increíbles. Así que te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias Alberto por el tiempo y, bueno, invitamos a todos a participar, todos mayores de 18 años, a participar, tanto si quiere votar, como en caso mío, que no soy músico, o si quieren obviamente subir su canción inédita, original, y después obviamente disfrutar, disfrutaremos juntos con una Budweiser durante el show en camping. Buenísimo. Así que acá vamos a poner ahora la dirección para que la gente se inscriba. Un abrazo grande. Muchas gracias Alberto, un gusto. Chao, chao. Un abrazo. Viajando por radio, con la conducción de Alberto Pérez y Tommy Sánchez de Bustamante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!